Es importante todos los detalles técnicos, los detalles de seguridad, los detalles que obviamente los compañeros les están brindando para que la gente esté al tacto de los horarios de acceso, de los detalles también de toda la viabilidad, el tema de la seguridad, el tema del cuidado del espacio, que es algo bastante importante, yo creo que este es un evento que es inédito en el país hasta ahora, de la magnitud como se está planteando, de la forma como nosotros queremos celebrar a Caracas, por ser la primera ciudad que, por ser nuestro primer beso, por ser nuestra primera canción, por ser nuestra primera, nuestras primeras veces de muchas formas y Caracas se merece un evento de esta magnitud, una organización de esta manera. Un show que nunca lo habíamos visto, totalmente diferente a lo que habíamos hecho durante las 56 presentaciones que hemos tenido en el tour, vamos a contar con 6, los últimos 6 shows va a ser con esta producción y Caracas es la primera y última, porque es la última vez aquí en Caracas, pero es la primera de las 6 que vamos a tener, esperamos 25 mil personas, ya tenemos casi un solado, no lo hemos dicho porque quedan unas de las económicas que siempre la gente lo deja a última hora, pero creo que sí, eso es un hecho insolado y demuestran otra vez el amor que tienen por Serrano y Florentino en Venezuela, que es algo inolvidable, algo, una locura pues, después de tantos años sin sacar música, sin darle ese amor que sus fanaticas le han dado a ellos, todavía se mantiene vigente.